Siempre tenemos un video, un mensaje para el invitado, lo lamento creo, o no, no lo sé, sos medio vergonzoso. Cande Tinelli, mensaje para Coty. Mentira. Bueno, no iba a hacer esto, pero lo voy a hacer por mi amigo Jay. Tengo una anécdota para contarles, que es la primera vez que fui a lo de Coty, llevé una docena de medialunas, y nada, el freeza todo, hoy en día sigue teniendo dos medialunas ahí. Me de odiar, pero es como que vos te relajás y te congela, ¿entendés? Es como muy loco. Nada, hace cuatro meses, cinco, lo conozco, y sigue teniendo dos medialunas de la docena. Las están canotando para un desayuno. Les mando un beso grande y espero que tengan un programa muy divertido, los estoy mirando, obvio. Un beso a la gente. Fue guacha. Porque te dijo que no lo iba a hacer. Me dijo que le pediste y que no lo iba a hacer. Y me dijo que no a mí también. Fue guacha, ¿eh? Pero después sí, lo cambió Didier, me dijo... No se lo va a esperar. Le mandamos un beso a Cande y me mandó después... Es verdad, te mandó la medialuna. Me mandó el video con la medialuna. Están ahí, están ahí. Escuchame... Llevamos tan pobres. O sea, llevaste frisadas, pero hace cinco meses una docena de medialunas. Es que una docena comimos una cada uno, somos un desastre. Y quedaron ahí frisadas. Es que la voy a tirar a estas medialunas, frisamos. Escuchame, ¿y cómo hacen para... No salen, no salen, ¿qué hacen? O sea, porque la gente los debe seguir, la prensa, yo no sé. No, no pasa nada. ¿Estás acostumbrado? No, no, pero no pasa nada. No pasa nada. Hay que ser vida normal, sí. Sí, es un ganador, Coti, ¿eh?